Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo anuncio de mantenimiento. Al final de este vídeo veréis los multis gratis de mi cuenta principal y mi cuenta secundaria y no os preocupéis que en las cuentas de los sorteos seguiré tirando yo y es que hoy no voy a hacer directo, mañana seguramente sí, pero hoy no me da tiempo, tengo que seguir editando, repito, lo diré en el propio clip que voy a subir después de este propio vídeo, bueno, que va a estar dentro de este propio vídeo, en el cual, repito, tiraré los multis gratis de mi cuenta y de Kozoshon. En Kozoshon tengo intención de tirar dos full steps más al banner de PvP, así que si queréis estar atentos a los directos, básicamente los tiro siempre ahí, los tenéis abajo en la descripción, twitch.tv barracasysinigat, hago directos siempre martes, jueves y domingo y ahora que es el aniversario estoy haciendo directos más a menudo, así que no dudes en pasarte, dejar tu follow, que básicamente vamos a hacer bastantes más directos durante la semana que viene. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a hacer un pequeño repaso de aquellas cosas que van a desaparecer del juego, de aquellas cosas que se van a ir y las cosas que van a entrar, que son obviamente muy interesantes. Lo primero de todo, vamos a hablar de los super impacts que desaparecerán, que será el de Kaguya, el de Obito y el de Sasuke. Espero que hayáis farmeado todos a Sasuke, porque es una cartaza increíble. Y los otros dos personajes, pues bueno, tienen su utilidad, pero no es una carta imprescindible como puede ser el Sasuke para tus equipos de PvP, si es que quieres llevar un equipo de stuneos, que son bastante, bastante molestos. Pero bueno, tendremos una semanita más el impact de Madara, como veis por aquí aún no me lo he pasado, es que aún ni siquiera lo intenté, bueno, lo intenté una vez en el A, e hice una cosa mal y dije, vale, lo tengo que intentar de nuevo o de otra forma, y no lo volví a intentar. Tengo que hacerlo porque básicamente son perlas gratis, así que tengo que darle bastante caña. Sé que es complicadete, pero bueno, habrá que intentarlo para conseguir esas perlitas. Y antes de que se vaya este evento de Obito, tengo que hacerlo en menos de 50 turnos, que también es otra cosa bastante importante, son 10 perlitas extra, que estaría bien conseguir para lo que pueda venir post aniversario. Ya sabéis que yo creo que van a ser bastante guarretes y que van a sacar algo súper tocho post aniversario. Seguirá haciendo el evento de Tsunade, gente, que es muy importante, una perlita diaria por la cara, así que no os olvidéis. Y luego las Merchense Mission, estas que estáis viendo por aquí, desaparecerán. Pakura, Kimimaro, Mangetsu y Zabuza, desaparecerán de estas Merchense Mission. Además del evento de por 3 de experiencia, la mitad de estamina y todos los eventos activos. Ya sabéis que esto es increíble, este tipo de eventos a mí me encantan y por 3 de experiencia, pues va a desaparecer. Como de costumbre, no lo he aprovechado. En Kozoshon sí que he hecho un poquito de farmeo, aunque me hubiese gustado farmear bastantes más eventos, porque solo farmeé los eventos hard. Me hubiese gustado farmearlos bastante más. Pero bueno, ya sabéis, esta semana ha sido una completa locura. Full directos, full vídeos, aunque parezca que no. Es una auténtica currada y bueno, no me ha dado tiempo más. Pero bueno, hasta aquí lo de esta semana y vamos a ver qué es lo que van a aparecer, que son impacts bastante... vaya, ahí no tengo internet. Gracias Robafor... Y como decía, vamos a hablar de los eventos que van a entrar la semana que viene, que son bastante interesantes. Que podrían ser... bueno, que podrían ser, no. Que van a ser, obviamente, este eventito nuevo, que es básicamente una nueva Change Mission en la cual vamos a tener un nuevo Iruka, lo cual mola, ya veremos qué tal está. Tengo bastante curiosidad. Bueno, recordad también que está aún el evento de los libritos, que aún también tengo que farmear y es que he estado jugando muy poquito. Pero repito, el resto de eventos que aparecerían serían los siguientes. A ver si lo encuentro en la información por aquí. Aquí estaría. Los eventos que aparecerán durante la semana que viene serán el Super Impact de The End of Salvation, que es básicamente el Obito Six Path. El Super Impact de Destruction of Self, que es el de Naruto... ¿Seis colas? ¿Naruto seis colas? Creo que es, sí. Y por último, el Super Impact Sandstorm de Destroying Blaze, que es básicamente el de Didara. Que ahora que tengo a Gaara, es bastante posible que lo farmeé, aprovechando que ya lo puedo farmear de una forma bastante cómoda. Creo que hice todas las condiciones de victoria del de Didara, aunque no me acuerdo porque es un Super Impact que no toqué apenas. Pero bueno, si es así, la haré. Y bueno, más perditas para la buchaca. Luego tendríamos por ahí The Guiding Wheel of Fire, que es como os había mencionado ese Iruka. Y luego un par... Bueno, un par... Un tres Emergence Emissions Man, que sería la de Ao, si no recuerdo mal. A Massive Dancing Fan debería ser Temari. Y Theater of Horrors, creo que era Kankuro. Es posible que me esté equivocando, las Emergence Emissions sabéis que no le doy mucha más importancia. Pero creo que son esas dos. Igualmente, repito, tampoco me hagáis muchísimo caso. Como mencionaba, tenemos esa misión de los libritos. Seguid farmeándola. Recordad que tenéis aquí la tienda para gastar vuestros libritos. Y bueno, sigo con la intención de comprarme al menos todos los... ¿Puedo comprar cuatro? Puedo comprar cuatro. Vamos a comprar cuatro y vamos a hacer un single al final de este vídeo, ¿vale, gente? Que tengo uno más. Vamos a hacer un single y a ver qué tal se da. Obviamente quiero esas cuatro Acquisition Stones Shard, porque recordad que las Acquisition Stones son unos objetos muy, muy, muy valiosos. Así que las necesito. Pero bueno, seguid farmeando esto, ya sabéis mi opinión. Tickets y Acquisition Stones sobre el personaje, aunque el personaje está bastante bien. Y también estaría la tienda esta. Tengo 3.300 monedas. Voy a seguir esperando. Quedan dos días para la última rotación. La última, la siguiente va a ser la última rotación. Y ya veremos qué es lo que nos ponen. Sinceramente, tengo muchas ganas de ver qué es lo que aparece. Tengo bastantes dudas sobre si comprarme muchos dupes de este Rock Lee, porque es una carta bastante decente. Porque es un menos 28 de coste muy bestia. Y prácticamente me lo puedo poner al tope. Es algo que me tengo a pensar en los próximos días. De momento, más allá del Rock Lee, a mí no me interesa nada esta tienda. Quizá Yuguito, pero bueno, no es tan interesante. Pero yo creo que voy a esperar para ver qué es lo que puede aparecer en la tercera. Porque aún hay una tercera, según dijeron en las notas del parche, la primera vez que sacaron esa tienda. Pero bueno, habrá que esperar un poquito más para confirmarlo. Y por último, ¿qué más tenemos por aquí? Pues básicamente tenemos el PvP, gente. Recordad que se va a acabar la Qualifier League. La Qualifier League acaba hoy. Así que si no habéis llegado a tier ese rango 10, dadle caña. Porque obviamente recompensa, ¿no? Obviamente por llegar a tier ese rango 10, simplemente vamos a conseguir 40 perlazas. Y vamos a poder entrar, ya no, obviamente, todos los personas que hayan jugado anteriormente. Habrán podido entrar a la... A la esta, no va a salir. A la 5K League. Y podrán pelear por ese nuevo Madara. Además de unas perditas más. Así que, de nuevo, espero que hayáis llegado hasta aquí. Y si no habéis llegado hasta aquí, pues bueno, no os preocupéis. Habrá que esperar un poquito más y ya tendréis la próxima 5K League, de nuevo. Este evento, por desgracia, no suele repetir a los personajes que han sido conseguidos. Es decir, de momento ha salido un Naruto, un Sasuke, un Kakashi, un Itachi, un Pain. Y hemos tenido ahora a este Madara. Y también me estoy dejando uno, creo que me estoy... Creo que me estaba dejando uno, pero el Minato, por supuesto. No se sabe, de momento, si esos personajes se podrán volver a conseguir. Pero bueno, si no habéis podido entrar a esta 5K League, no os preocupéis. Habrá más y habrá personajes también bastante decentes dentro de ella. Del Madara aún no se sabe absolutamente nada. Así que, en el momento en el que lo sepa, no os preocupéis. Que tendréis su análisis y que tendréis, vamos, un montón de información sobre él. Que seguramente sea mañana. Aunque, bueno, quizá tengamos que esperar hasta el viernes, que es normalmente cuando empieza. Pero bueno, de nuevo, tendremos que esperar un poquito más. Espero que os hayáis clasificado, que hayáis conseguido esas perditas, esas 40 perlazas. Que aún no han repartido, que deberían repartir mañana, ya sabéis. Cuando termine el mantenimiento. Y si no, tardarán un poquito más, no os preocupéis. Bandai no se queda con vuestras perlas. Y yo no sé cuándo Bandai os va a dar vuestras perlas. Así que, por favor gente, relajaos, ya las darán. Así que, creo que ya estaría. Repito, ahora os dejaré de fondo, bueno, de fondo. Al final, los multis gratis de mis cuentas. Pero antes de terminar, quiero tirar este single gratuito. Bueno, este single gratuito. Este single de tickets, que recordad que sigo buscando a Hashirama Samurai. Que me saliese Hashirama Samurai de este banner, también sería una forma muy bonita de celebrar el aniversario. Es que, vamos, este aniversario ha sido increíble para mí. Y sería también bastante bonito el hecho de... Nah, olvídate. De poder conseguir a ese Madara, a ese perdón, a ese Hashirama que llevo esperando tanto, tanto, tanto tiempo, la verdad. Pero bueno, se me sigue resistiendo. Es el nuevo Utakata, es el nuevo Sasuke Kirin. ¿Qué le vamos a hacer? Nada más gente, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Recordad, pasaos por los directos. Mañana habrá, el jueves habrá y el domingo habrá. Y es posible que más días durante la semana. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Hola! Estoy aquí con Mario. ¡Hola! Hoy no va a haber directo tampoco porque tengo que seguir editando los vídeos y subirlos y demás. Pero tengo que tirar al menos en directo, ya sabéis, bueno, en directo, en vídeo, los multis gratis de mis cuentas principales. Que sé que son las que os dan miedo, las que os gustan, las que os hacen sufrir y las que hacen que salga un poquito de sal en vuestros maravillosos corazones. Así que, vamos a ir con Kozoshon, que ayer se calentó. Ayer tiró un par de full steps bastante intensos. Y luego tiraremos a Kacessin. Y a ver qué tal, porque este no es el último multis gratis. Se supone que es el pelúltimo, lo cual mola. Pero ya se están acabando. Se acabó lo bueno, Mario. Se acabó. Y después, pues cuando termine de esto, terminaré este clip. Y no sé si se lo habré puesto al final del vídeo o al principio. Pero tendréis también el anuncio de mantenimiento, porque mañana tiene pinta de que entrará. Al menos algo del... Realmente no, entrará el PvP el viernes seguramente. Pero bueno, lo iremos viendo. Lo iremos viendo. Ver las cosas que van a aparecer, etc. Y de momento Kozoshon puede tener un doradito. Puede. También te digo, lo de que se acaba lo bueno será para ti. Sí, porque para muchos está siendo una mierda. Es como si no nos hubiesen dado nada. Ah, ya, bueno, pero yo qué sé, tío. Ah, que siempre se agradece. Claro. O sea, este platita se agradece. Sí, la verdad es que está muy bien. Venga, va. Multi de Kozoshon. Vamos allá. Pero tío. También te digo que Kozoshon tiene que tirar muchos multis aún, creo yo. Kozoshon yo creo que va a estampar exactamente todas las perlas en este bar. Hombre, en el directo lo dijiste, que seguramente las tirabas porque es el mejor banner. Es que Kozoshon, claro. Si quieres PvP, este es el mejor banner que hay. Aún está hasta el día, vamos a verlo, no lo sé. Será como en los del aniversario, ¿no? Sí, hasta el día 3. Día 3 de septiembre, como el de Obito. Pero bueno, seguramente estampé las 800 perlas que me faltan en esta cuenta. También le falta mucho por farmear a esta cuenta. Pero bueno, debería subir a tier ese rango 10 antes de que se acabase, pero me da mucha pereza. No te voy a mentir. Vamos allá con el multi, let's go. Hombre, tú que solo necesitas 18 games. Tú que eres bueno jugando en este. Hombre, es verdad, en esta cuenta tengo al Naruto y al Sasuke. También. También. Remarquemos el también. Dos doraditos en Kozoshon. Let's go. Let's check-o. Al Naruto le falta un dupe para estar ya full, ¿eh? Joder. Y detrás aquí si tan stone seguro. ¿Estás haciendo con Kozoshon la diaria? ¿Basura? Esta que meten. Bueno, la que pusieron. Pero ¿qué le pasa a los gaaras, tío? Hostia, write-up de gaaras en el multi gratis. En fin, nada, pues vamos con Kazeshin, que es el interesante. Es el que interesa, el que me da miedo. El que quiero que salga algo más, aunque bueno, ya sabéis que Kazeshin está bastante mamado. Me salió ayer en el final del full steps Naruto, me salió Kusina y ninguno más nuevo que yo sepa. Pero bueno, algo es algo. Te voy a ponerle volumen. Hombre, complicado es que te salga algo nuevo en todo lo que tienes. Ya, a ver, necesito, bueno, necesito. Quiero obviamente más cartas de PvP que no tengo. Pero por norma general, es que ya es difícil. Obviamente ya es difícil que salgan cosas nuevas. Pero bueno, me salió Kusina y estoy 100% feliz, ¿eh? Muy 100% feliz. Y buena carta, ¿no? Kusina es una bestia. Kusina es... De un equipo hard, la tienes que tener. Es buenísimo. Es la que cambia, ¿no? Sí, cambia el elemento a skill. Pero bueno, penúltimo multigrati, gente. Vamos a ver. Yo mientras no salga vacío, soy feliz, la verdad. Siempre que salga algún doradito, siempre está nice. Va, Sakura, Sakura, asegúrame el dorado. Let's go. Vamos, Mario. Tío, tío. Pero tío, no me mientas. Pero con cariño, pero con cariño. Vamos. ¿Ves? La Hinata esa que tienes tú en tu cuenta me gustaría. La Hinata, el de Idara, el Sasori. Aún tengo muchas cartas de PvP que me gustaría tener. Por favor, que se abra. Un fake god. No es una carta que pueda usar de momento porque el meta está lleno de hearts. O sea que es imposible utilizar esta carta. A mí es una carta que me parece muy bonita. La tengo y no he podido gastarla todavía. Es que este tío stunea, pero stunea mucho menos de lo que stunean algunas cartas free to play. Pero era una muy buena carta cuando aún no había salido el Madara doble rine. Era muy, muy, muy buena carta porque tenía dupes de curación bastante intensos. Tenemos aquí la versión PvE que se cura 500 de vida. Que está muy bien. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? No ha salido nada nuevo. Al menos un dupe de una carta PvP. Nada mal. No me quejaré. Pero bueno. Espero que en el último, que es mañana, que termine de ir bien. Así que corto por aquí. No sé si habré hecho el anuncio de mantenimiento antes o después. Así que me despido por si acaso. Gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.